¿Qué es los escenarios macro que se presentan hoy en día? Los escenarios macro que se presentan hoy en día nos llenan de incertidumbre. Voy a hablar claro. Creo que hay dos modelos. También un modelo que no tiene en cuenta o no lo agenda al sistema universitario y otro modelo, que es el que estamos viviendo ahora, que lo tiene en cuenta, lo tiene agenda y por lo menos se lo nombra como un objetivo fundamental en mantener el sistema universitario. Yo creo que todo el sistema educativo debe ser mantenido por el Estado. Pero en este particular, en el de la universidad, yo tengo claro de que hay un modelo que no considera al sistema universitario. Es más, uno podría realizar una reflexión. Un modelo que le parecería que comprar ciencia y tecnología es exactamente lo mismo a no tener universidades. Yo creo que esto es una cuestión muy difícil, es una coyuntura muy difícil. El sistema universitario debe tener en cuenta esa coyuntura. No es lo mismo cualquier modelo y que, como siempre, la universidad tiene mucho que aportar. No puede generar objetivos de desarrollo sino tener una universidad consolidada. Y en estos 40 años, la universidad se ha ido consolidando. Tiene bajas, tiene bajas en algunas coyunturas políticas. Pero estamos hoy en 2.500.000 estudiantes. Hay que andar para encontrar un número de estudiantes de tal envergadura. Hay que modificar algunas cosas, seguramente. Nosotros nos fuimos en una gestión con una idea de universidad. Seguramente vendrán otros que tendrán otra idea de universidad. Ahora, el objetivo, me parece, macro, debe ser la búsqueda del desarrollo, la búsqueda del bienestar de un país, porque realmente, si no, ahí sí tendríamos grandes dificultades para consolidarnos como sistema universitario. La democracia hay que sostenerla y me parece que, ante los futuros escenarios, hay una serie de cuestiones que debemos analizar, reflexionar, sobre qué futuro queremos para nosotros, para nuestra universidad y para la comunidad toda.